1, 2, 3, probando audio, probando video, ahora si vamos a comenzar la presentación esta que vamos a ver como ven ahí hasta abajo es Creative Commons, pueden usarla, compartirla si quieren hablar de esta presentación en redes sociales usen ese hashtag RadarSG y mi handle de Twitter es ese, arroba PedroGK bueno, esto está formado de 3 partes tendencias de negocio, tendencias organizacionales y tendencias tecnológicas dicen que video sería mejor, yo concuerdo que sin video sería mejor entonces, vamos a quitar el video ¿qué tendencias hay en negocio para este año? ¿qué es lo que estamos viendo? ¿de qué se trata esta plática? más que nada, la intención es compartir con ustedes un poco de lo que estoy viendo personalmente y en general estamos viendo desde Software Guru y cómo termina impactando y moldeando el trabajo que vamos a estar haciendo los desarrolladores de software durante este año y al menos dos o tres años más entonces, todo, pues a fin de cuentas todos aquí o casi todos aquí quienes trabajamos desarrollando software o en áreas de TI pues lo hacemos en un área empresarial y obviamente dependemos de que esté haciendo el negocio es el que dicta para dónde van las cosas entonces, primero, la primera sección de esta presentación está enfocada en cuáles son las tendencias de negocio es decir, en otras palabras, qué es lo que le está quitando el sueño a nuestros directivos muy probablemente ustedes han oído hablar esta frase han oído mencionar esta frase de que el software se ha comido al mundo el software está comiéndose al mundo es un término común es una frase que acuñó Marc Andresen hace varios años y esta imagen, digamos que es la prueba de ello esta imagen, esta lámina la vi usada varias veces el año pasado en varios eventos, varias conferencias así que me estoy usando a me estoy sumando a ella y también pidiendo la prestada básicamente lo que nos están diciendo aquí es si no creemos que el software se está comiendo al mundo o ya se comió al mundo recapacitensemos en que la empresa más grande de taxis en el mundo no tiene carros no es dueña de ningún carro en que la empresa más grande de medios no crea contenido la empresa bueno, la empresa de comercialización más valiosa del mundo no tiene inventario y la empresa de hospedaje más grande del mundo no tiene ningún solo inmueble entonces caray, cómo funciona, cómo es posible qué está sucediendo, cómo es posible esto pues básicamente todo esto es posible por medio del software todos estos negocios son militados por software software está permitiendo modelos de negocio que antes no eran posibles está derrumpiendo básicamente la forma en la que se hacen negocios y esto va afecta cómo trabajamos nosotros los desarrolladores entonces vamos a ir desmenuzando esto poco a poquito o sea partimos de esta idea de que el software se comió al mundo bueno desmanuzamos esto un poquito muy probablemente los gerentes directivos e incluso desarrolladores también escucharon durante el año pasado y van a seguir escuchando durante este año esto de la transformación digital digital transformation así todos los gerentes y directivos ahorita están preocupados por cómo van a transformar digitalmente su negocio qué van a hacer para transformar digitalmente su negocio la transformación digital es la ola más reciente de de reingeniería de las empresas es la ola de esta generación de reingeniería en qué consiste la definición de wikipedia dice que la transformación de la aplicación de tecnología digital en todos los aspectos de la sociedad humana está demasiado genérica a mí no me convence mucho esa definición creo que es demasiado general ya que abarca todos los aspectos de la sociedad humana en específico a mí me interesa qué es la transformación digital en la empresa o sea en las empresas en las que ustedes y yo trabajamos a qué nos referimos con esto de la transformación digital la transformación digital como yo la veo y poniéndola en ejemplos más que definirla vamos a ejemplificarla es yo la veo en tres etapas en tres grandes grupos la primera es una transformación digital que hemos venido haciendo han venido haciendo las empresas desde hace tiempo que tiene que ver con eficientar sus procesos internos digitalizarlos hacerse paperless eliminar el uso de papel habilitar a su fuerza laboral en el campo para que esté móvil entonces esta la verdad es que es la labor tradicional de TI automatizar procesos digitalizarlos que por medio de tecnología puedan colaborar remotamente los trabajadores esto no es nada nuevo no es nada wow o sea nadie va a revolucionar una industria por medio de esto digamos que es como el común denominador que se espera para eficientar procesos siguiente etapa de transformación digital tiene que ver con transformar la experiencia de los clientes ok entonces pues todos aquí me imagino pues nos tocó hace que habrá sido como unos 5 o 6 años tal vez un poco más ¿no? ya más como unos 7 años las redes sociales y como iban a cambiar el mundo este y que las empresas pues a subirse a empezar a subirse a las redes sociales y que tengo que estar en Twitter y en Facebook y escuchar a mis clientes y luego ahora en los últimos ahora tengo que tener mi app porque ahora pues todas las empresas quieren tener su app no saben para qué pero hay que tener su app porque es un mecanismo de comunicación con sus clientes ¿no? entonces eh todo esto que tiene que ver con cómo interactuar con los clientes y luego cómo mejorar la experiencia con los clientes es otro aspecto de la transformación digital pero todavía más allá está ya lo que tiene que ver con transformar el negocio o sea aquí es donde eh esta es la verdadera transformación digital que tiene que ver con que las empresas reinventen su negocio para vender productos y servicios digitales porque en las primeras dos etapas realmente las empresas siguen vendiendo lo mismo y haciendo lo mismo nada más que en la primera etapa lo siguen lo hacen de una forma más eficiente aprovechándote ahí en la segunda etapa lo hacen de una forma digamos que más conveniente para el cliente pero siguen ofreciendo lo mismo ¿no? o sea los mismos productos y servicios que hemos ofrecido toda la vida pero ahora vas a tener una app y ahora puedes interactuar con redes sociales y ahora nuestro call center está automatizado y ahora tenemos un CRM para conocer más información de este cliente pero sigue siendo lo mismo pero en el tercer aspecto o la tercera etapa de la transformación realmente lo que hacemos es ofrecer nuevos productos y servicios ¿ok? entonces y aprovechamos todas las oportunidades posibles para captar datos y usarlos entonces un caso aquí les estoy poniendo un tractor un tractor de John Deere John Deere es una de las empresas líderes de infraestructura para agricultura para agricultura y irónicamente o más bien tal vez por lo mismo es una de las empresas pioneras en la transformación digital entonces ¿cómo es posible que una empresa que hace tractores sea líder en transformación digital? bueno desde hace varios años John Deere pues que dijo pues yo no quiero que a mí me apliquen yo no quiero ser la siguiente empresa víctima de la transformación digital yo no quiero ser el siguiente blockbuster o el siguiente este tienda de autoservicio o la siguiente librería que es desaparecida por un competidor digital a ver están diciendo que no escuchan que no tienen audio denme un segundo si se está escuchando por favor actualicen su flash o cambien de browser en Chrome actualizado ojalá bien bueno entonces sigamos les contaba de John Deere John Deere lo que empezó a hacer desde hace varios años es que los tractores nuevos de John Deere vienen con sensores o sea ellos lo que hacen es que ahora tu tractor está equipado con sensores conectados a la red que entre otras cosas pues obviamente miden la localización donde está el tractor este y si el tractor está aplica analytics para ver cómo está funcionando el tractor detectar cuando fue el último lleva a seguimiento cuando fue el último servicio bajo qué condiciones se ha usado y en base a eso pues hace cosas escenarios digamos sencillos como avisarte cuando le toca servicio este ayudarte a localizar las partes o las refacciones cosas pero eso es nada más como un escenario pequeño el escenario más ambicioso tiene que ver con analizar digamos que lo que vas recolectando o sea también tiene sensores en las cuchillas y todo lo que usa para ir censando qué comida vas colectando esto abre posibilidades de estar analizando la comida ver niveles de humedad de tu suelo detectar patrones para recorrer los sembradíos en fin todo tipo de cosas imagínense que un tractor pues está arando el campo y al mismo tiempo que está arando el campo pues está recolectando todo tipo de datos del suelo de humedad de posición de funcionamiento y al esto estar conectado a la red abre muchas posibilidades entonces es un ejemplo de cómo una empresa de manufactura y de agricultura está embarcándose en un esfuerzo de transformación digital entonces así todas las cualquier empresa que me digan está ahorita o sea tiene la posibilidad de transformar su negocio para también ofrecer productos y servicios digitales y no dejarse comer por una nueva empresa que llegue y que utilice mejor la tecnología y desaparezca su negocio otro caso que me llama la atención sobre transformación digital realmente no es un caso sobre transformación digital pero es algo que hace que me hace digamos prender las luces me llamó la atención hace unos meses no sé si se enteraron el año pasado que IBM compró aquí lo estoy poniendo porque no está en un slide a weather.com IBM hace unos meses el año pasado a finales del año pasado compró a la empresa weather.com weather.com pues es básicamente en Estados Unidos la empresa líder el que tiene un canal de noticias sobre el clima y un sitio web y básicamente son como la fuente base para saber cómo está el clima y para pronósticos del clima entonces ¿qué hace una empresa como IBM comprando a una empresa de medios como weather.com y lo más curioso es que compró todo menos el canal de televisión es lo como más famoso y más conocido de weather.com pero lo que hizo IBM fue comprar la marca la red de sensores y los derechos a distribuir información del clima entonces lo que planea hacer IBM es aprovechando la red de sensores de clima y toda la red que utiliza para captar datos y hacer predicciones de clima potenciar eso con medio de tecnología y de analítica de datos y vender esos datos o sea lo que le tira IBM es ok yo IBM vengo diciéndoles desde hace años a las empresas que usen mejor los analytics y la tecnología pero pues ya me desespero que no lo hagan entonces yo voy a comprar una empresa fuente de datos voy a hacer los analytics y les voy a vender los datos ya procesados y analizados para que vean que yo si creo en el valor de hacer analítica sobre los datos es un caso curioso realmente yo me imagino que este año veremos más casos similares de empresas de tecnología que compren a empresas de otros sectores simple y sencillamente para poder analizar sus datos y comercializar o sea sacarle valor comercial a esos datos bueno para quienes deseen leer más sobre transformación digital conocer un poco más estos son los principales recursos que les recomiendo ok entonces derivado de la transformación digital como parte de este esfuerzo de la transformación digital hay algo hay otra tendencia que se le llama la era del cliente o más bien a raíz de la transformación digital se ha popularizado otro concepto que es el de la era del cliente y el principal que lo propone es Forrester Research básicamente lo que ellos dicen es bueno en la primera mitad del siglo XX lo importante era era la era de la manufactura entonces lo importante era tener fábricas y poder producir en volumen los que tenían fábricas y podían producir en volumen y lograr economías de escala eran los que salían ganando luego de 1960 a 1990 fue la era la distribución y ahí lo que importaba era la logística los que tenían las mejores redes de logística eran las empresas que ganaban después de 1990 a 2010 fue la era de la información que consistía básicamente en aprovechar las tecnologías de información para mejorar para eficientar las cosas ahora estamos en una nueva era la era del cliente que tiene la característica de que los clientes pues básicamente tienen información en tiempo real están conectados a las marcas a las empresas directamente pueden influenciar la decisión de compra de otros por medio de reseñas reviews y básicamente son los que tienen el control con un clic o sea les da lo mismo comprar con un proveedor o con otro porque básicamente los dos están al alcance de un clic ambos proveedores entonces aquí las empresas están a la merced de los clientes y pues tienen que cambiar y ajustar sus procesos para poder repetir en esta nueva entonces habiendo dicho eso eso es lo que están moldeando principalmente del lado de los negocios vamos a ver cómo esto nos lleva a qué pasa dentro de nuestras organizaciones de TI ya sea dentro de los departamentos de TI de las empresas o en las empresas de consultoría o en los mismos startups si Arturo yo también noté eso que Amazon creo que es la única aquí que sale listada que destacó en la era de información y está destacando en la era del cliente es de las que ha dado ese salto bueno entonces les decía ahora vamos a ver las tendencias organizacionales que esto es lo que quita el sueño a los gerentes primero vimos lo que le quita el sueño a los directivos ahora vamos a ver lo que le quita el sueño a los gerentes de TI lo primero es que el liderazgo de TI se está distribuyendo nosotros quienes tengamos más de 30 años de edad o tengamos más de 5 años como profesionistas de TI estábamos acostumbrados a la era del director de sistemas el CIO todopoderoso y que todos los proveedores buscaban llegarle al CIO porque era el jefe de jefes y era el que decidía que se compraba básicamente la forma de operar TI en los departamentos de TI era comprar un ERP comprar aplicaciones que requieren una inversión significativa que ya tienen mucha funcionalidad prehecha y básicamente la labor de los departamentos de TI era adaptar y operar estas soluciones de TI prehechas empaquetadas ¿y para qué se usa esa TI? pues principalmente para eficientar los procesos de las empresas para llevar la nómina para llevar ahí la planeación de manufactura el inventario la administración para que funcionen los sistemas internos funcione el correo funcione la red etc. eso era típicamente lo que hacía el CIO era el trabajo tradicional y como mucho consistía en comprar cosas hechas de proveedores pues la verdad es que el CIO a lo que se dedicaba principalmente era negociar con proveedores justamente publicamos en este número la revista impresa un artículo que si no que no sé si han tenido oportunidad de leer en la revista que se llama la paradoja del software y los malditos programadores la paradoja del software y los malditos programadores si alguien puede hacerme un favor si alguien lo tiene a la mano y puede pegar el URL por ahí en el chat me ayudaría mucho pero básicamente algo interesante que comenta este artículo es como pues esta era de los CIOs pues ha cambiado está cambiando ¿por qué? porque cada vez más las empresas requieren o sea desarrollar más cosas internamente entonces esta esta tecnología de información que acabo de mencionar el sistema de correo el ERP los sistemas administrativos y de nómina es la parte de TI que no da valor o sea ningún ninguna empresa destaca o sea se ha hecho ninguna empresa le gana a sus competidores por tener el mejor sistema de nómina o por tener el correo más estable realmente no es eso por lo que destacan las empresas no es por eso por lo que le ganan a sus competidores o generan más mercado pero esa es la parte de TI tradicional que digamos que es commodity no genera valor pero está la otra parte de TI que tiene que ver con la transformación digital de hecho las empresas de consultoría principalmente Forrester utiliza dos términos diferentes utiliza Information Technology IT para referirse al TI tradicional al que hace que opere el negocio los sistemas internos del negocio y utiliza Business Technology BT para referirse a la tecnología que genera diferenciación de los competidores la tecnología para desarrollar producto y hacer diferenciación y mejorar la experiencia del cliente entonces ahí tenemos IT contra BT Business Technology ¿qué sucede? pues la verdad es que el CIO está siendo arrastrado hacia el IT ¿no? el CIO está ya lo he comentado esto anteriormente pero el CIO está atrapado pues viendo que jala el RP y la nómina y el correo ¿ok? pero todo la cola de nuevos productos ¿no? de proyectos y hacerlos entonces ¿qué sucede? pues como el CIO está ocupado viendo que jale la red y el RP surgen nuevos roles uno de ellos es el Chief Technical Officer el CTO que el CTO pues es un rol que es muy común en startups pero ya también se está haciendo común en corporativos y básicamente él está a cargo de cómo usar tecnología para desarrollar nuevos productos cómo desarrollar nuevos productos apoyados por tecnología también el Chief Marketing Officer el CMO ahora es mucho más técnico yo el año pasado que estuve en un foro en Monterrey donde entrevistamos a varios Chief Marketing Officers entre ellos el de ¿cómo se llama? el de McGraw Hill la editora de libros pues todos lo hicimos con los que hablan muy técnico o sea te hablan de Analytics de Big Data de plataformas API en fin ¿por qué? porque tecnología ya realmente no es algo exclusivo del área de TI o sea TI ya no tiene la exclusividad de desarrollar aplicaciones marketing ya desarrolla sus propias aplicaciones logística también análisis crea sus clusters de procesamiento de datos hay mucha gente tecnológica haciendo TI fuera del departamento adicionalmente surgen nuevos roles por ahí está el de Chief Digital Officer Chief Data Officer entonces realmente lo que sucede es que el CIO ha perdido poder y va a seguir perdiendo poder se está diluyendo se está diluyendo su poder si tú eres un CIO ¿qué puedes hacer? mi recomendación es delega la parte de la operación tradicional de TI busca delegarla y súbete a lo que está generando más valor al negocio que los roles de ya sea de Chief Digital Officer si eres inclinado técnicamente pues puedes tomar el rol de CTO tal vez ok ¿dónde voy? ok siguiente cosa que sucede a nivel organizacional pues que el diseño de experiencia ahora es una capacidad estratégica como parte de esta una de las consecuencias de la era del cliente es que las empresas se preocupan deben estar preocupadas por brindar la mejor experiencia posible a sus usuarios y esta experiencia no solo tiene que ver con algo visual no es vamos a ponerle diseño a nuestra app y vamos a ponerle los colorcitos o sea pensar en cómo va a usar el cliente cómo va a interactuar con nuestra empresa de principio a fin dónde va a estar va a estar en su casa en qué horario en qué contexto qué significa eso cómo podemos interactuar con él de mejor forma para resolver las cosas ahí dadas sus condiciones cómo desarrollamos un producto digital en base al contexto de este usuario entonces el diseño de experiencias para el usuario se está convirtiendo en una capacidad estratégica vemos que cada vez hay más diseñadores de experiencia que solicitan en las empresas en las áreas de tecnología vemos más macantes hay startups que tienen su propia área de UX que apoya todos los proyectos hay empresas hay estudios de diseño que están siendo comprados por empresas de tecnología estudios de diseño que a lo que se dedicaban era a diseñar desde muebles y vasos que están siendo comprados por empresas de tecnología ¿por qué? porque quieren acceso a esa capacidad a ese talento de entender cómo es que las personas usan las cosas y construir productos alrededor de eso ahí les puse la imagen de un libro Ex the Experience in Business Mixed Design les recomiendo es un buen libro que acaba de salir básicamente lo que tiene es muchos casos tienen muchos casos ejemplos de la industria de cómo están utilizando este elemento de la experiencia del usuario para cambiar o para diferenciarse me imagino que está disponible digitalmente en Kindle o algo así pero sí les recomiendo el impreso es más un libro de mesa largo de esos que puedes dejar ahí para para que cuando vaya a visitarte alguien curiosee y eche una ojeada bueno luego siguiente tendencia o más bien siguiente factor el desarrollo de software in-house contra outsourcing ese es otro gran dilema qué es lo que sucede tradicionalmente en TI pues cada vez se ha ido haciendo más outsourcing ¿cierto? pero este outsourcing ¿qué es lo que está sucediendo? algunos de ustedes conocen una empresa que de estas que puse aquí al principio por ejemplo ¿creen que Uber haga outsourcing de su tecnología base o Facebook o Airbnb? yo no lo creo usted es Mercado Libre por ejemplo que es una de las empresas de referencia en TI en Latinoamérica yo no creo que ellos hagan mucho outsourcing de su core del negocio ¿qué es lo que está sucediendo? el outsourcing se está aplicando para lo que llamamos el IT o sea recordemos esta diferencia de IT contra BT IT es la operación tradicional la nómina el ERP la administración la contabilidad la infraestructura el data center y eso sí cada vez se hace más en esquema de outsourcing pero hay una tendencia en la que empresas que incluso habían dicho ¿sabes qué? yo voy a outsourcear el desarrollo porque yo no soy una empresa de tecnología entonces el desarrollo de esta aplicación la voy a sacar ¿qué es lo que está sucediendo? están regresando y más bien desarrollar los productos que son clave para su negocio o sea lo que son productos digitales lo están haciendo internamente entonces sí hay una tendencia a regresar el desarrollo de productos digitales hacia la empresa ¿por qué? pues porque al hacerlos en outsourcing no tienen el control o tal vez la agilidad necesarios y ahora más que hacer outsourcing lo que se utiliza es apoyarse en team augmentation o sea ¿cuál es la diferencia? en un esquema de outsourcing básicamente tú sacas por completo el proyecto y el riesgo tu cliente dices yo quiero que me hagan esto me operen tal sistema y tú sabes a ver cómo le haces tú pones al project manager te pones todo y nada más te dedicas a cumplirme este acuerdo de nivel de servicio este service level pero en un esquema de team augmentation ¿qué es lo que sucede? bueno la empresa tiene al product owner o sea al dueño de producto al project manager al líder técnico al chief technical officer o al arquitecto y se apoya en proveedores externos para aportarle gente o sea para apoyarlo a conseguir gente en roles específicos ¿no? oye pues es que fíjate que ya vimos cómo va a ser esto y necesitamos alguien que tenga expertise en tal plataforma tal tecnología para que complemente nuestro equipo ¿ok? apoyamos con eso pero este esquema de outsourcing de proyectos completos si aplica pero para cosas que no son clave para el negocio para cosas que son clave para el negocio como productos digitales lo que yo veo es una tendencia a regresar digo aún así el mercado en ambos es muy grande o sea el mercado de outsourcing y de operación tradicional de TI es enorme y va a seguir siendo enorme realmente donde hay el in-house el business technology es el que está creciendo prueba de hecho es que según datos de Forrester lo que comentaba es que en 2015 IT más BT fue un trillón el tamaño del mercado de IT más BT es de un trillón de dólares ¿no? IT más BT es un trillón de US dólares que sería un billón nuestro o sea un millón de millones de dólares y de esos lo que comentaron es que cerca de 750 mil millones de USD son IT y la diferencia 350 son BT pero o sea que es mucho más grande es más del doble IT que BT pero IT está estancado está creciendo a ritmos de 3-4% 3% y BT está creciendo a ritmos de 10-15% entonces donde hay mayor oportunidad es en business technology es en hacer tecnología para productos digitales para diferenciación ok otra tendencia organizacional que nos pega es esto que le llaman products over projects ¿qué significa esto de products over projects? esto tiene que ver con digamos que es un movimiento que fomenta que en lugar de estar desarrollando proyectos como típicamente hemos hecho en TI nos enfocamos en proyectos y se agarra se crea un proyecto hay un project manager o un líder de proyecto hay unos requerimientos se hace el proyecto se cumplen los requerimientos se termina y ¿quién sabe qué fue de ese proyecto? a lo mejor luego pasa al equipo de mantenimiento o se transfere a una empresa de outsourcing para que le dé soporte qué sé yo el project manager es resignado a otro proyecto todos los participantes son resignados a otros proyectos y se rompe toda continuidad del proyecto hacia pues ya su puesta en operación y su ciclo de vida si la grabación se puede obtener después ahorita estamos grabando la sesión manual y debe estar publicada mañana yo me imagino normalmente las publicamos al día siguiente entonces les decía esta tendencia de productos contra proyectos básicamente es un movimiento en algunas empresas y organizaciones de TI para fomentar manejar nuestras iniciativas como productos esto que implica que haya un product owner un dueño de producto que se mantenga a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto del perdón ya estoy diciendo del proyecto del producto y bueno si quieren conocer más está interesante esto a lo mejor suena suena un poco como y eso a mi que pero pero los invito a que lean estos artículos que les puse ahí porque están interesantes y y si la verdad es que abren un poco pues si la verdad es que tiene más sentido manejar las cosas como producto en TI sobre todo bajo este contexto de que lo que estamos haciendo es desarrollar productos digitales que van a directamente generar ingresos o sea cosas que van a utilizar los clientes de la empresa ok los que pagan a a la empresa eh bueno otro factor que nos afecta organizacionalmente es esto llamado devops no es nada nuevo es un concepto que ha estado inundando la industria de TI desde hace dos años por lo menos nosotros en SG el número pasado de la revista empresa estuvo enfocado en devops y básicamente en resumen devops es es el siguiente paso de ágil es ágil llevado a un nivel organizacional enfocado en la colaboración y en la cultura lo que importa más de devops sé que hay muchas herramientas tecnológicas asociadas con devops pero lo más importante de devops es que tiene que ver con colaboración colaboración no sólo entre las áreas de desarrollo y infraestructura sino también en las áreas de negocio lo que estamos diciendo a raíz de lo que dijimos del liderazgo de TI distribuido esta lámina que estoy poniendo aquí antes era el departamento de TI el que tenía la exclusividad de desarrollar y operar sistemas pero ahora marketing desarrolla aplicaciones análisis desarrolla aplicaciones logística desarrolla aplicaciones todos ellos tienen incluso su equipo de desarrollo su equipo de análisis de datos rentan infraestructura en la nube y echan a andar cosas entonces ante este contexto la cultura de devops también es clave porque digamos que es una cultura de colaboración y hay herramientas que fomentan esto y que ayudan a gestionar los servicios de TI en este contexto distribuido siguiente factor microservices quienes actualmente sean o planeen ser arquitectos empresariales la buena noticia bueno la mala noticia es que tienen grandes retos en frente la buena noticia es que va a haber mucho trabajo y bueno uno de los ejemplos por los que esto va a suceder es por la tendencia de crear microservicios los microservicios son un estilo arquitectónico para crear aplicaciones complejas en el cual lo que hacemos es que nuestra aplicación la dividimos en pequeños servicios o microservicios como dice su nombre que instalamos de forma independiente pueden estar construidos en lenguajes distintos en servidores distintos entonces una aplicación que típicamente estábamos acostumbrados a desarrollar una aplicación monolítica que montamos sobre nuestro application server subimos nuestro jar o war a un application server y lo ponemos sobre un servidor sote y ahí está todo y si queremos actualizar nuestra aplicación tenemos que volver a generar todo el war completo y montar todo el war completo en el application server posiblemente darlo de baja toda la aplicación entera y volver a levantarla cuando estamos hablando de microservicios no estamos hablando de un solo war estamos hablando de servicios con APIs independientes que podemos actualizar de forma independiente podemos desarrollar de forma independiente podemos escalar de forma independiente tal vez uno esté sobre un servidor en el que ponemos más un servidor virtual que tenga mayor ancho de banda mayores más memoria o procesadores o lo que sea otro servidor está perdón otro servicio otro grupo de servicios está en un lugar distinto en otro data center o en una red de data centers entonces esta tendencia de los microservicios es importante porque básicamente no es algo que haya que hacer o no no es algo binario no es decir ah ya vamos a mover toda nuestra área de TI a microservicios realmente de lo que se trata es bueno como voy a empezar a a dividir las aplicaciones que hago en servicios operados este gestionados y escalados de forma independiente es como un poco a poco como vamos a ir haciendo esto bueno eso es en cuanto a las tendencias organizacionales ahora vamos a las tendencias tecnológicas que ya es la última parte son las cinco son cinco para las tres yo creo que me llevará unos diez minutos más para esto lo primero es el internet de las cosas digo igual no es algo nuevo es algo que hemos estado oyendo lo único que yo les puedo decir es que si va en serio y va en serio más allá del hackathon o el maker fair realmente yo ya veo a muchas empresas entrándole en serio interesados o sea empresas de retail que me dicen oye pedro yo necesito encontrar proveedores que hagan cosas con beacons que hagan cosas con wearables que yo soy una empresa como decíamos lo de John Deere una empresa queremos poner una red de sensores para medir la humedad en el sembradío o en un invernadero nosotros somos un hotel y queremos tener sensores en todo somos un centro de convenciones y queremos tener sensores en los botes de basura para saber cuando está lleno un bote de basura nosotros somos un centro comercial y queremos saber dónde pasa la gente en qué tiendas está por qué pasillos en qué pasillos se concentra qué parte dónde se estaciona cómo podemos hacer eso entonces las empresas le están entrando en serio a IoT ahorita voy a ver un poco más adelante lo de localización mi recomendación ahí es si ustedes son una empresa sean o no de TI o sea ya que no importa si son un corporativo de retail de comercialización o de lo que sea o si son una empresa consultora en TI sean lo que sean se dediquen a lo que se dediquen mis recomendaciones creen un laboratorio interno en su empresa de IoT o sea compren con 500 dólares en equipo pueden comprar varios arduinos sensores este intel curi o sea ya ahorita a partir del año pasado que la raspberry zero el arduino uno y el intel curi están en 30 dólares realmente es muy accesible comenzar a experimentar utilicen servicios como IFTTT para comenzar a jugar e interconectar servicios despertar ideas si tienen la posibilidad convenzan a sus jefes a sus empresas para organizar hackathons internos para comenzar a explorar qué pueden hacer aprovechando el internet de las cosas en su empresa les mencionaba el caso específico de localización es uno de los casos de uso primeros que se están viendo para internet de las cosas ya sea con beacons con wearables uno que yo no que yo no conocía hasta hace poco hasta hace un par de meses es la nueva generación de routers principalmente yo conocí los de Cisco pero me imagino que otros competidores deben tener algo similar la nueva generación de routers empresariales que hay en los centros comerciales o en lugares de eventos y todo esto te generan un mapa detallado de dónde está cada usuario que está conectado a wifi de hecho ni siquiera que esté conectado a wifi con que tenga prendido en su teléfono móvil el escáner de wifi o sea el buscador de wifi la antena wifi aunque no esté conectado a la red del centro comercial el router lo detecta y lo sigue y lo rastrea a través de todo el lugar entonces es una forma económica conveniente de medir el comportamiento de la gente en un lugar y ya está incorporado en los en los routers en las antenas wifi modernas y se va a usar mucho otra tecnología que me llamó la atención fue una que se llama Lora 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 ¿se llama Lora? ¿sí como Alex Lora? creo que sí ahorita se las busco es una nueva tecnología de conectividad inalámbrica para conectar ciudades o sea para conectar zonas con un amplio rango creo que una antena de Lora puede tener un área de cobertura de 15 kilómetros y soporta millones de nodos conectados entonces es algo que puedes utilizar para monitorear nodos en una ciudad entera o sea mediante una red pequeña de antenas Lora puedes monitorear en una ciudad entera esto ya se está haciendo en Múnich en la ciudad de Múnich en Alemania para detectar toda la red de transporte entonces toda la red de transporte está conectada a una red utilizando tecnología Lora va a haber muchas aplicaciones relacionadas con localización es algo en lo que nosotros como desarrolladores deberíamos interesarnos en entrar manejar infraestructura como código aunque ahí ya pusieron Lora Alliance Jaurice Lora Technology muchas gracias a quienes me están apoyando a googlear cosas mientras las digo pegando el recurso entonces como les decía una de las consecuencias de DevOps y del cómputo en la nube es manejar la infraestructura como código estábamos acostumbrados a que los IT pros la gente responsable de los servidores y la infraestructura de cómputo pues hacía tenía su data center tal vez local o externo pero se conectaba y ahí remotamente agarraba y configuraba un servidor y le daba clic y levantaba una instancia y digamos que operaba manualmente el servidor e instalaba manualmente las aplicaciones y le ahora eso ya no se hace más bien todavía se hace pero el futuro ya no se va a hacer no es viable cuando tú tienes una arquitectura de microservicios en la que diario se van a estar actualizando servicios a través de una red de cómputo distribuido globalmente con quién sabe cuántas máquinas virtuales con distintos proveedores no es viable hacer esto a mano tenemos que automizarlo y para ello hay dos tecnologías clave que han cobrado gran popularidad dos categorías clave uno es la de contenedores siendo Docker ahí la tecnología más conocida quienes se dediquen a la administración de servidores de infraestructura tienen que traerle a Docker sí o sí otra tecnología interesante que complementa a Docker es Kubernetes que era de Google y fue libre creo que ya digamos que fue puesta a disposición de la comunidad no sé si de Apache o quien la esté manejando pero bueno chequen Kubernetes también va a tener buen impacto por su lado Amazon también ya lanzó su servicio de gestión de contenedores todavía es algo nuevo pero digo prueba que la cosa va hacia allá en el caso de gestión de configuración que tiene que ver con la administración de las aplicaciones como como hacer el deployment de las aplicaciones y levantar los servicios requeridos para las aplicaciones están Chef y Puppet que son de lo más popular en este sentido Ansible que fue el año pasado comprada creo que por Red Hat hasta donde recuerdo entonces lo van a potenciar bastante y Vagrant resumen si ustedes se dedican a administrar servidores o sea si ustedes son sysadmins se dedican a administrar infraestructura o servidores tienen que entrarle en serio a aprender estas herramientas y a crear con estas tecnologías compatibles con estas tecnologías bueno en el caso del desarrollo posiblemente la tendencia pues que una de las tendencias que más popularidad o paradigma que está curando popularidad ya había dicho la programación funcional esa no es novedad ahora lo que además de la programación funcional está causando atención es el paradigma de programación reactiva la programación reactiva básicamente en el que consiste es un paradigma de programación que fomenta que cuando cambian los datos se propaguen automáticamente esos cambios en todos los clientes donde se está viendo entonces esto de que si tienes un model view controller en cuanto cambia el modelo todas las vistas son actualizadas automáticamente aquí vienen como los cuatro principios de los sistemas reactivos esto es derivado hay un reactive manifesto que ahí les puse el url reactivemanifesto punto org donde pueden conocer un poco más sobre esta filosofía hay en el medium que les puse ahí en el url en medium es un blog que explica a fondo como la justificación de la programación reactiva y los detalles y bueno de las dos librerías lo primero es una librería para javascript reactivex para programación reactiva y la segunda es react que es la pues la librería también para desarrollo reactivo de facebook derivado de eso también ha cobrado popularidad y yo imagino que va a seguir cobrando popularidad el framework react native react native que que es basado en react y es para crear aplicaciones móviles nativas con javascript en cuanto a lenguajes de programación y frameworks lenguajes y frameworks que está in que va a subir durante este año elixir elixir es un lenguaje de programación funcional para la máquina virtual de erlang que es altamente paralelizable y phoenix es un framework para desarrollo de aplicaciones con elixir entonces esa pareja está cobrando bastante popularidad es algo todavía digo no es mainstream todavía no van a haber vacantes de trabajo así de ah busco desarrollador elixir pero está cobrando popularidad y yo me imagino que va a llegar al enterprise en uno o dos años en cuanto bueno primero va a llegar a las startups está llegando a las startups ahorita y yo creo que a la enterprise se tardará tal vez unos dos tres años ECMAScript este año se supone que ya realmente podemos ECMAScript 6 es la siguiente versión de javascript que ha estado en desarrollo varios navegadores han estado hablando de implementación desde el año pasado un poco más este año ya podemos considerar digamos como oficial ECMAScript 6 ya la mayoría de los navegadores ya están soportando la mayoría todavía no en febrero pero hacia mediados de año ya ya podemos esperar que prácticamente todas las capacidades de ECMAScript 6 sean cubiertas por los navegadores y vamos a estar viendo que los desarrolladores comiencen a utilizarlo sin necesidad de traductores hoy día muchos desarrolladores que quieren utilizar capacidades de ECMAScript lo que hacen es que utilizan eh eh traductores digamos eh pasan eh ellos programan en ECMAScript 6 y luego de ahí usan librerías para convertir eso a código de Javascript 5 que pueda soportar ser soportado por los navegadores eh yo espero que ya en la segunda mitad de este año eso no sea necesario eh Swift lenguaje de Apple digo tampoco es novedad ya tiene más de un año de haberse lanzado la novedad es que es open source y está si está siendo adoptado digamos que al principio era así como quien sabe que vaya a pasar con Swift pero creo que si va a si pasó la prueba y creo que si todavía si ustedes desarrollan aplicaciones para iOS o están interesados en desarrollar aplicaciones para iOS ya ni se distraigan con Objective-C creo que yo ya le metería todo a Swift eh incógnitas que sucederá todavía están en veremos bootstrap bueno la primera es Angular 2 como no sé si sepan si son desarrolladores de Angular pero se acaba bueno está por liberarse Angular 2 que no es retrocompatible con Angular 1 todavía no se sabe si va a ser bien recibido o no o si alguien cree un fork y diga yo mejor me quedo con Angular 1 porque si cambia bastante de Angular 1 a Angular 2 vamos a ver que sucede lo mismo con Bootstrap Bootstrap 4 no es retrocompatible con Bootstrap 3 entonces los diseñadores que están acostumbrados a utilizar Bootstrap vamos a ver si se entran al 4 o siguen con el 3 nos comenta Alfredo que las tendencias serían JavaScript y Java no son nuevas pero seguirán siendo muy usadas y creciendo si Alfredo de hecho bueno ECMAScript es JavaScript o sea es la siguiente versión de JavaScript y en el caso de Java va a seguir siendo muy usado digo ya se ha dicho muchas veces que Java es el nuevo COBOL o sea es importante porque la mayoría de las aplicaciones empresariales utilizan Java y no van a dejar de usarlo pronto se están haciendo muchos desarrollos nuevos sobre Java o el lenguaje Java está adoptando tiene mucha innovación en su ecosistema la verdad es que no no tiene mucha innovación en su ecosistema Java no la necesita porque el enfoque es la estabilidad entonces digo va a seguir siendo usado definitivamente pero no está derivando innovación en el caso de Big Data si ustedes están interesados en entrarle a datos al procesamiento masivo de datos lo primero es que si no le han entrado a Spark le entren a Spark se está convirtiendo en el en el motor de facto para la mayoría de los escenarios y lo que está sucediendo también es se están están surgiendo varias herramientas plataformas para digamos que hacer híbridos de Big Data y Hadoop con mecanismos tradicionales de análisis de datos o sea bases de datos relacionales hacer análisis o lab ahí hay dos casos Impala permite hacer queries de SQL sobre Hadoop y Killing lo que permite es hacer análisis o lab sobre Hadoop entonces lo que está sucediendo es que se está la forma tradicional de hacer de acceder datos y de hacer Business Intelligence está llegando o está encontrando formas de interactuar con el ecosistema Hadoop en un inicio estaban completamente desconectados ya está llegando herramientas y conectores para integrarlos Alfredo perdón ahí nada más atendiendo la pregunta ok Alfredo tú te refieres a Node más que a ECMAS Script Node es un caso interesante digo como sabes Node el año ahorita está bastante dinámico y fortalecido después de 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 haberse reintegrado a la fundación Node han estado sacando versiones cada casi cada semana sacan ahí un update es curioso que en el caso del tooling de Javascript algo va a suceder este año yo no sé o sea creo que está comenzando a explotar no en el sentido positivo de la palabra sino en el sentido negativo como que se está derrumbando un poco la complejidad que tiene el ecosistema de herramientas de Javascript hace unos días fue bastante popular perdón un post pues este ahorita busco el url si no puedes googlearlo que habla justamente sobre la gran cantidad de la complejidad que hay en el ecosistema de Javascript con la gran cantidad de herramientas y paquetes y dependencias y que para crear una aplicación tienes que depender de 50 mil librerías de las cuales no tienes control creo que eso va a empezar a afectar el ecosistema de Node ya ahorita le está restando credibilidad va a ser interesante ver como resuelven eso digo está siendo muy usado y va a seguir siendo usado y creciendo pero creo que si enfrenta ese reto que no tienes ese reto pues cuando eres una plataforma como Java que eres controlada por Oracle o una plataforma como bueno el ecosistema de Apple o el ecosistema de .NET o sea lo que sucede con la mayoría de estas plataformas es que si tienen un control de una empresa con cierta disciplina y planeación y en el caso de Node que es completamente desagregado y cada quien agarre crea su propia librería y su propio toolchain llega un momento en el que es demasiado hay demasiadas opciones y eso complica la gestión de las aplicaciones el entrenar a los desarrolladores ya no sabes ni qué herramientas ni qué librerías enseñarles bueno fernando comenta que lo mismo pasa con los front-end developers y la single application sí de hecho la single page es un problema tienen ese mismo problema déjenme terminar para irme directo a preguntas realmente ya terminamos otras cosas que vienen y que no mencioné no les dediqué mucho tiempo pero que vienen y nos van a impactar uno es la realidad virtual aumentada esto es algo que pues a lo mejor muchos de nosotros ya estamos cansados porque desde hace años y años y años lo vemos ahora sí que nos dicen ahora sí ahora sí ahora sí pero pues ahora sí lo que sucede es que este año ya se lanza el Oculus llega el visor de Oculus llega el Hololens de Microsoft ya está el VR de Samsung digamos que va a haber masa crítica de visores entonces ya va a haber desde opciones económicas como el Google Cardboard hasta opciones de alto nivel como el de Oculus o el Hololens de Microsoft a mí ya empresas me han empezado a preguntar oye necesito estudios necesito que me contactes con consultoras o estudios que desarrollen contenidos para Oculus o para Samsung Gear entonces ahí hay esa oportunidad los estudios de apps estudios creativos necesitan desarrollar expertise en el modelado de mundos 3D no es nada del otro mundo si ustedes tienen expertise haciendo con Unity pues con eso pueden hacer mundos para visores de realidad virtual y realidad aumentada entonces ahí está esa oportunidad otro caso interesante es las nuevas plataformas de apps o sea las app stores para teléfonos pues ya esa guerra ya terminó es Apple y Play Android pero ahora los siguientes escenarios de batalla por las app stores y las plataformas aplicativas son el hogar y los automóviles no sé si se cuenta que en el Consumer Electronics Show de este año varios de los lanzamientos clave los hicieron empresas como Ford Toyota General Motors Tesla Tesla no es pero se ha hablado mucho de Tesla aunque no estuviera en el Consumer Electronics Show eh digo esto no es algo que nos agarre deseo ya se veía venir eh comenzando por los sistemas de entretenimiento de los autos son una oportunidad para desarrollar apps de entretenimiento quién va a estar quiénes van a estar desarrollando esas apps qué sistema operativo va a correr en los sistemas de entretenimiento de los automóviles eh por último la aplicación del blockchain el blockchain básicamente es la esencia del bitcoin es el algoritmo que habilita al bitcoin y este algoritmo o este paradigma se está comenzando a aplicar a muchos otros escenarios alguna vez escribí un artículo con más detalle al respecto déjenme pasarles el url que no lo puse aquí eh blockchain software google si ustedes buscan blockchain software google aquí está el blockchain y sus aplicaciones eh si quieren ahí conocer un poco más al respecto los invito a que chequen este artículo del blockchain y sus aplicaciones para ya no no dedicar más tiempo a eso ahorita eh antes de atender algunas de las preguntas nada más les recuerdo eh tenemos los invito a estos eventos que vamos a tener próximamente eh tenemos estamos llevando nuestro meetup con CTOs con Chief Technical Officers y tenemos una reunión el próximo 18 de abril en Ciudad de México eh si les invito a participar los invito a que se unan al meetup ahí está el url luego el 15 de marzo tenemos Data Day nuestro congreso sobre Data Science y no le puse la fecha pero es un día después el 16 de marzo tenemos el Mobile Day nuestro congreso sobre desarrollo de aplicaciones móviles todos estos son en Ciudad de México una disculpa a los que no están en Ciudad de México espero el segundo semestre del año podamos hacer actividades en los ciudadanos bueno pues muchas gracias espero verlos en este año y hechos de ganas hay bastante oportunidad en lo que hacemos hay muchos proyectos hay cosas interesantes este hay mucho trabajo y yo por todos lados que conozco gente que sabe que estoy en algo de tecnología o software me dice necesito desarrolladores ayúdame a encontrar desarrolladores entonces bueno pues siga mirando y échale ganas hasta luego